Este es el momento, entrena coches en Combe Persa, visítanos del 12 al 24 de diciembre en nuestra liquidación de stock y llévate el audio Volkswagen que necesitas con unas condiciones exclusivas. Véhiculo nuevo, ocasión de amanecero, sin esperanza, los tienes, los tienes, de casa, el coche, el amigo y vila.